Bienvenidos una vez más a este podcast en español de LingQ. El día de hoy tenemos un invitado bastante interesante. Él se llama Manuel Sánchez. Manuel es profesor de idiomas, es profesor de español en las cercanías de París, en Francia. Ha sido también profesor en algún momento de francés en el Reino Unido. Hoy vive en Francia y es profesor de secundaria, de una escuela secundaria. Sin embargo, en sus tiempos libres, él está construyendo un canal de YouTube donde hace entrevistas a políglotas. Ha entrevistado a varios, tiene ya varias entrevistas que se pueden revisar en su canal. Y el día de hoy quiero preguntarle cuáles son los principales secretos que él ha podido encontrar en todas aquellas conversaciones con otros políglotas, amantes de los idiomas. ¿Qué son aquellas cosas que él, después de todas estas conversaciones, puede decir esto es lo que se repite en todos ellos? Creo que esta conversación va a ser bastante interesante. Y antes de empezar, no te olvides de dejarnos un comentario, si nos estás viendo quizás en YouTube, o un like, o una valoración. Si lo estás escuchando en iTunes, o en Spotify, o de seguirnos simplemente. No olvides que en la descripción voy a dejar el enlace a LingQ. LingQ es la plataforma, mi app preferida, que yo uso para aprender idiomas. Recientemente acaba de ser lanzada la versión 5.0 de LingQ, donde podrás encontrar un catálogo inmenso de videos, audios, libros y artículos en decenas de idiomas según el nivel en el que estés aprendiendo. En LingQ puedes llevar un conteo y una estadística completa de todo el vocabulario y las palabras que estés aprendiendo. Bienvenido, Manuel, a esta entrevista. Muchas gracias por estar acá. Ya te lo dije antes de empezar también. Antes de hacerte las preguntas que tengo en mente, quisiera saber si te puedes presentar brevemente. tal vez contarnos a qué te dedicas, dónde vives actualmente. Y brevemente sobre el proyecto en YouTube que tienes, porque es algo que a mí me llamó personalmente la atención y por lo cual me animé a ponerme en contacto contigo, ¿no? Pues buenas noches, Martín, y buenas noches a todos, o buenos días. Me llamo Manuel, Manuel Sánchez. Soy un chico, bueno, un chico, un señor ya español, de un pueblo muy pequeño de la provincia de Sevilla, que se llama Los Corrales, y soy profesor de lenguas, fundamentalmente de español. Trabajo en la periferia parisina, en un colegio. Tengo alumnos entre 11 y 15 años. En el pasado también trabajé como profesor de francés, pero en otros países, así que tengo diferentes experiencias con diferentes métodos educativos. Pero últimamente tengo un canal de YouTube con el que paso algún tiempo y en el que me dedico a crear contenido en español para aquellas personas que desean aprender con un método interesante, digamos, absorbiendo contenido que a mí me parece interesante, intento crear el contenido que a mí me gustaría escuchar, siendo, parece un poco pretencioso, ¿no? Pero hago entrevistas a políglotas, a personas que están aprendiendo español, que nos cuenten su proceso, las dificultades que tienen. Y sí, bueno, el canal tiene sus momentos altos y sus momentos más bajos, y ahí estamos. Muchas gracias por la oportunidad. No, encantado. Y aprovecho para decir que el canal, a mí me gusta bastante, no he visto todos los videos, pero me gusta porque básicamente son entrevistas a políglotas y gente apasionada por los idiomas. No solamente son en español, sino en varios idiomas, ¿no? Hay algunas entrevistas que partes son en inglés o partes en otros idiomas incluso. Y eso es muy motivador. Y aprovecho para preguntarte ¿cuáles son los idiomas que hablas actualmente? Entiendo que vives fuera de España también, ¿cierto? Sí, sí, sí. Llevo ya la mitad de mi vida en el extranjero. Como tú, creo, ¿no, Martín? Y la lengua que hablo mejor es el francés, porque llevo 20 años aquí. Entonces, mi mujer es francesa, trabajo en Francia, pues el francés, digamos, que es una lengua que no me ofrece ningún tipo de problemas ya, ¿no? Y después, pues claro, como todos, el inglés, el italiano, y después, de manera autodidacta, como tantos políglotas, pues he estado luchando con el alemán, que tú sabes que es una lengua difícil, y después practico otras lenguas, ¿no? Siete, ocho, nueve, pero lo que hago es practicarlas. No puedo decir que las hable. La única lengua que hablo verdaderamente es el francés. Las demás las practico, ¿no? Las practicas y las aprendes. Algo que me llama mucho la atención es que tú te dedicas a enseñar idiomas, eres profesor de idiomas, pero al mismo tiempo, por lo que he visto en tu canal de YouTube, tienes un interés por el poliglotismo y por los políglotas y por averiguar o descubrir cómo es que otras personas hacen para aprender idiomas, ¿cierto? Y eso me parece muy interesante porque usualmente lo que yo he encontrado, corrígeme si me equivoco, pero es que la gran mayoría de profesores de idiomas no tienen esa curiosidad, ¿no? Como de intentar buscar a otros y preguntarles, ¡Ey! ¿Cómo lo haces tú? Es como que yo siento que la gran mayoría de profesores de idiomas, no todos, pero creo que bastantes, ¿sí? Sienten que ellos tienen que enseñar y probablemente ya no tienen más que aprender o ellos saben cómo se aprende un idioma, ¿no? Y para mí es muy como interesante encontrar un profesor que se interese por seguir aprendiendo, ¿no? O mejorar sus técnicas de enseñanza, quizás. ¿En qué momento surge esa necesidad en tu historia? Muy buena pregunta, Martín. Y a ver... Sí, tienes razón. Bueno, yo no digo que los profesores no tengamos ya curiosidad por aprender otras lenguas, ¿no? Pero sí es cierto que dentro de los políglotas, pues el nombre de Stephen Krashen, Stephen Kaufman y compañía, pues son muy conocidos para los políglotas, dentro de los profesores, no. Es nadie, nadie sabe quiénes son. Nadie sabe lo que es LinQ, nadie sabe quién es Luca Campariello, nadie sabe qué es Stephen Krashen, ¿no? No, no, no. Pero eso no significa que hagan peor su trabajo. El trabajo del profesor, pues, requiere muchísimo tiempo. Sí. Y si es cierto que hay una cierta pretensión, como al ser profesor ya no necesitas aprender nada más, o cómo vas a enseñarme tú a mí que soy profesor, ¿no? Exacto. Cómo se enseña una lengua. Eso para mí es un error, porque la enseñanza requiere otro tipo de cosas, como más paciencia, empatía, pero los métodos de enseñanza, eso hay que estar continuamente aprendiendo, por haberlos visto en diferentes países, las lenguas nos enseñan de manera igual. Y yo he llegado al mundo del políglotismo tarde, tarde, como desgraciadamente, pero una vez que llegas ya no puedes dejarlo, ¿no? No puedes salir. Nos pasa a muchos, ¿no? Claro. No, no, es un virus que te captura y ya no puedes dejarlo. Claro, cuando sientes que eres capaz de aprender por ti solo un idioma y quieres más, más y más y más y más. Y eso también es interesante en relación a ser maestro, porque siento que muchas veces se entiende a los idiomas como una dieta. No sé si alguna vez te habrás imaginado este ejemplo, pero es como cuando uno quiere bajar de peso, ¿no? Uno piensa, tengo que bajar de peso, entonces necesito una nutricionista que me haga un plan para que yo haga una dieta y cuando se acabe la dieta y haya conseguido mi objetivo, la dejo y nunca más, ¿no? Es un poco como yo siento que mucha gente se aproxima a los idiomas de voy a llevar un curso, ¿cuánto dura el curso? ¿En cuánto tiempo alcanzo el B2? o el idioma que quieras alcanzar para allá como... Y cuando uno se encuentra a veces con este mundo del poliglotismo o con políglotas o cuando uno empieza a darse cuenta que puede convertirse en alguien autodidacta en los idiomas, te das cuenta que no se trata de llevar un curso o hacer una dieta, sino de convertir tu vida, porque también están, así como los que hacen dieta, están las personas que realmente cambian su vida y empiezan a comer de una manera más saludable, no para conseguir un objetivo, sino porque, o sea, así quieren vivir, ¿no? Y creo que es... No sé si compartes un poco esa idea, en tu caso, cómo ha sido o cómo lo llevas, el... Es difícil con tus alumnos, es difícil contigo poder decir, no, no es... No necesitas alcanzar una meta, sino... Esto es de por vida, ¿no? Como... Así lo veo yo, no sé... Sí. Sí, sí. A ver, yo creo que hay que diferenciar el trabajo de profesor de instituto, de colegio, con 30 niños, y en el trabajo, con el aprendizaje como adulto y sobre todo con el aprendizaje autodidacta de la persona que está motivado e interesado por una lengua. En el instituto uno tiene que conseguir, o en el colegio, uno tiene que conseguir que motivar a los alumnos y el trabajo que se puede conseguir en dos meses, uno solo lo puede conseguir en dos días, ¿no? Pero uno tiene que intentar conseguir que los 30 alumnos aprendan, pero la mayoría de ellos no quieren aprender, ¿no? Es una cosa que a lo mejor te pasó a ti estando en el instituto, uno abre la mente más tarde, ¿no? Cuando... En Francia, ¿le collège es la escuela primaria o escuela secundaria? En Francia tenemos la primaria, école primaire, luego tenemos el collège que sería de 11 a 14 que es secundaria y el lycée que es, digamos, la segunda parte de la secundaria. Hay dos establecimientos diferentes. Entonces, con respecto a la dieta, bueno, uno tiene un programa y tienes que seguir el programa. ¿Vale? Entonces, una vez, tienes que intentar hacer lo máximo posible, pero el alumno no va a hacer nada más de lo que tú le pidas si no está motivado. Tú, cuando aprendes, más que una dieta, yo lo veo, ya hablo del políglota o de la persona que quiere aprender, yo lo veo más como un maratón, ¿no? Es... O como ir al gimnasio. Es decir, tienes que ir todos los días si quieres aprender. Si quieres aprender una lengua. Y sabiendo perfectamente que cuando dejas de ir al gimnasio, el músculo que antes tenías fuerte, se vuelve lácteo, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante porque uno aprende solo, hace errores solo, habla con políglotas, compara y sigue aprendiendo, ¿no? No tengo ninguna receta mágica, Martín, sobre... Pero eso que dices ya es para mí muy valioso, ¿no? Porque como en la... Lo más sencillo siempre es lo más difícil, ¿no? O sea, es que ¿cuál es la receta mágica? Hacerlo todos los días y mucha gente no lo logra o no logra sus objetivos porque no lo hace todos los días. Es algo muy simple pero algo tan difícil de hacer, ¿no? Se me viene a la cabeza una pregunta que es después de las de las entrevistas que has hecho en tu canal de YouTube ¿cuáles son quizás esas tres, dos, tres cosas más importantes que has aprendido o que podrías compartir con nosotros? ¿Qué has descubierto ahí quizás aquel momento en que hablé con esta persona? ¿Entendí esto que antes no lo había visto? No sé si tienes algunas ideas que puedas compartir de todas esas charlas que tuviste. Sí, más que de de las charlas son de las post charlas, ¿no? Ok. Ya. Es decir, el tiempo que pasas luego hablando un poquito antes un poquito después, ¿no? Digamos que el políglota vive políglota. Es una manera de pensar, de vivir y suena un poco pretencioso, ¿no? Y un poco pero lo que veo es así. Los compañeros que me he encontrado por internet gracias al canal de YouTube son un poco obsesivos a veces, con el tema de aprender idiomas. Sí, sí, sí. Y a lo mejor es un poco excesivo para mí, ¿no? Porque esa manera de acumular... No, es que hay... Yo conozco algunos, no voy a dar nombres, pero hay algunos que han hecho opciones radicales en sus vidas, como no quiero tener hijos para poder tener más tiempo para aprender idiomas, ¿no? Como hay esos casos incluso, ¿no? Sí, 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 sí. Pero volviendo a tu pregunta, lo que yo saco en claro serían tres reglas, tres reglas, que serían estudia cada día, un poco cada día, ¿no? Date una fecha de inicio con un motivo, es decir, quiero aprender griego porque voy a... voy a visitar Corfu, no lo sé, date una fecha de inicio, septiembre de 2022 y utiliza muy los recursos que te interesan, es decir, por ejemplo, si quieres estudiar griego, pues, lo que estoy estudiando ya ahora es, pues, el podcast de tal persona, ¿no? Y con contenido interesante que te guste, más un buen tutor, pues, al cabo de un año, al cabo de dos años, pues, puedes acercarte a un nivel B1 que ya está bien, ¿no? Claro, depende también, me imagino, del idioma, ¿no? No sé, no conozco mucho el idioma griego, pero tengo la impresión de que al menos suena como italiano, algo así, no sé. Suena más entre el italiano y el español para nosotros, el acento es fácil, la pronunciación, ¿no? Claro. La pronunciación es fácil, pero el vocabulario es distinto. No tiene nada que ver, pero es muy divertido, es muy divertido, ¿no? Por ejemplo, dicen, ya paradigma, por favor, ¿no? Paradigma, esto. Paradigma significa por favor. Ejemplo, ya paradigma, como es un Weisspil, ¿no? Ah, ya paradigma. Ya paradigma, o por ejemplo, no tengo epilogui, no tengo lección, ven ejo epilogui. Es muy divertido, ¿no? Pero claro, me resulta divertido a mí, ¿no? A lo mejor a otra persona, no. También existe, creo, en griego, no sé si me estoy saliendo mucho del tema, pero alguna vez en clase de alemán, un chico griego dijo pantalones, y Jave, caen pantalones, y ahí dije, ¿qué? No sabía que era una palabra griega la palabra pantalones. Bueno, bueno, yo tampoco tengo un nivel tan grande como para decirte de dónde viene cada palabra. Claro. Sí, es divertido cuando hace uno una conexión, ¿no? Sí, sí, sí. La penicilina. Ah, penicilina. Sí, bueno, muchos términos médicos, no sé, ¿no? En tu caso, Manuel, ¿de dónde, o sea, por qué, por qué, por qué tienes este, esta pequeña pasión por los idiomas, de dónde viene, en qué momento apareció, porque, ¿cuál, tú me acabas de contar, ¿no? Yo llegué al tema, al mundo del poliglotismo, tarde, tranquilamente, alguien podría decir, bueno, ya tengo cierta edad, ya no lo voy a lograr, ¿para qué me voy a matar? Como, poniendo, dedicándole horas a algo que, que quizás un niño lo haría en tres veces más rápido que yo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te mueve en ese sentido? ¿Qué es lo que te mantiene pegado al tema de quiero más, quiero más? Martín, no lo sé, si tuviese la respuesta te lo diría, aprender lenguas es algo inútil, ¿ah, sí? Sí, yo creo que es inútil, si dedicas el mismo tiempo, pero no lo digo yo, lo dicen lo dicen los mejores, políglotas, ¿no? Si uno le dedicase el tiempo que le dedica a estudiar lenguas a algo más útil, pues, diferente me iría, ¿no? Pero, es algo que no puedo, no, no lo sé, a mí me gusta hablar con la gente, me gusta conocer a la gente, ¿no? Por ejemplo, ahora tengo en clase alumnos de, de Moldavia, no sé si vienen huyendo de, y claro, ellos hablan ruso, pues, no hablan francés, no hablan español, y gracias a, al ruso, que yo no lo hablo muy bien, pero con tres palabras le puedo decir, oye, pues, siéntate aquí, escribe aquí, copia esto, y a mí eso me gusta, me gusta el trato, el trato humano, es lo que, y las lenguas es lo que acerca a la gente, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué lo hago? No lo sé, no lo sé, no lo sé cuándo voy a parar tampoco, igual algún día me aburro, ¿no? Claro. de momento no, de momento no. No, pero esto, esto que cuentas es muy interesante porque hay veces que la respuesta es tan sencilla como me gusta, ¿no? Me gusta y ya está, o sea, lo que me produce aprender un idioma, me gusta, me gusta el, el, el descubrir que hay un mundo que no es mío, al que puedo entrar, y otros no pueden, quizás, qué sé yo, es un poco, alguna vez escuché a un políglota que se llama Alex Rowling, no sé si has escuchado de él, ¿no? Sí, sí, un idioma, era el acto de abrir una puerta y entrar al cuarto del costado y ver qué está pasando ahí, como ese, ese, como salir y ver qué pasa al lado tuyo, te lo da muchas veces el idioma, ¿no? Genial. Algo más te iba a preguntar, ¿crees que hay una diferencia entre la manera como aprendiste francés, que entiendo que fue de manera muy natural, no sé si lo estudiaste también, y lo que estás haciendo hoy en día, o sea, ¿te cuesta más trabajo hoy en día? ¿O es igual? ¿O no sé si hay un... O sea, que... No, hay evolución, hay evolución. Porque el francés, entiendo que, por lo que me has dicho, lo hablas relativamente bien y algo tuviste que hacer bien para que llegues al nivel que tienes ahora, ¿no? Entonces... Pues... Sí, bueno, digamos que el francés, al no ser una lengua muy difícil para hacer una lengua latina, no es difícil, no es muy difícil para nosotros, a pesar de los fonemas diferentes, pero lo aprendí con el método no voy a hacer ninguna broma porque con el método con mis mujeres, vamos. Ese es el mejor método. El mejor método, ¿no? Como tú has aprendido alemán, me imagino, Sí, sí, sí. Entonces... Y luego, con los demás es diferente, con los demás es diferente. Los demás ya requiere una metodología que yo no la tengo muy... No soy muy riguroso con el estudio de las lenguas, pero... Digamos que hago un poco lo que me apetece cuando me apetece, ¿no? Pero sí me gustaría, cuando he sido muy riguroso, me he levantado a las 5 de la mañana y he estudiado una hora. Y luego por la noche he hecho una hora de Skype con un tutor, ¿no? Ahora hago lo que puedo, cuando puedo, mucho input, porque es lo más fácil, ¿no? Al final. Claro. Es escuchar contenido agradable y gracias al link te permite... No sé si puede hacer publicidad de link en este espacio. Sí, sí, sí. Gracias al link te permite, pues, fácilmente tener acceso rápido al contenido, ¿no? Sí. Estás estudiando. Sí, sí, genial. No, el método tener una novia funciona perfecto. Yo conozco a varios varias personas que hablan otros idiomas, políglotas me refiero, que quizás no lo dicen en una conferencia, pero así entre cerveza y cerveza o entre detrás de bambalinas, en postgrabación, cuando les pregunto así, ¿cómo aprendiste 7 idiomas? Pues, tuve 7 novias, cada una de una nacionalidad y ya está, ¿no? El método horizontal que dicen, pero bueno, ya no... Sí, sí. No se puede... En fin, no se puede... Sí. Genial. Vamos a dejarlo. Listo. Oye, Manuel, muchas gracias. Voy a dejar en la descripción tu canal para que los demás puedan ir a verlo. Ahí hay conversaciones en español con otros políglotas. Muchas gracias de nuevo y espero que nos veamos pronto. Muy bien. Muchísimas gracias, Martín. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.